Y de la venta de autos eléctricos en el noroeste de Arkansas se está aumentando a medida que la gente se convence de los beneficios de usar electricidad en lugar de combustible. Aquí tenemos un reportaje especial. Las ventas de vehículos eléctricos aumentan a medida que los fabricantes añaden modelos. Los vehículos eléctricos e híbridos representaron el 16% de las ventas de vehículos ligeros en Estados Unidos en el segundo trimestre del 2023. Según datos de Wards Intelligence en Arkansas, poco más del 1% de todos los vehículos matriculados en el estado son vehículos eléctricos o híbridos. Un informe reciente de la Administración de Información Energética EIA de Estados Unidos muestra que las ventas de vehículos híbridos, híbridos enchufables y eléctricos de batería han aumentado a medida que han disminuido las ventas de vehículos no híbridos que funcionan con gasolina o diésel. A continuación se muestran los porcentajes totales de ventas de vehículos en Estados Unidos. Los híbridos con 7.2%, híbridos enchufables con 1.7% y eléctricos de batería con un 6.7%. El aumento en las ventas de vehículos híbridos y eléctricos se atribuyó a las nuevas ofertas de los fabricantes en todos los segmentos del mercado, pero los modelos existentes también representaron parte del aumento. Entre el 2021 y el segundo trimestre del 2023, los fabricantes redujeron el número de modelos de vehículos con motor de combustión interna no híbridos de 318 a 297, mientras tanto aumentaron el número de modelos eléctricos de batería de 34 a 55. La mayor parte del cambio hacia modelos eléctricos de batería se produce en el segmento de lujo. Entre el 2021 y el segundo trimestre del 2023, los fabricantes eliminaron 17 modelos de lujo con motores de combustión interna no híbridos y agregaron 19 modelos de lujo con batería eléctrica. Los vehículos de lujo representaron el 18% del total de ventas de vehículos nuevos en el segundo trimestre frente al 14% en el 2020. Los vehículos eléctricos de batería representan el 20% de todos los modelos de lujo disponibles y el 7% de los modelos que no son de lujo. Según la EIA, la disponibilidad del modelo es un indicador de la aceptación del consumidor dentro de un segmento del mercado en el segundo trimestre del 2023. Los vehículos eléctricos de batería representaron el 32% de las ventas totales de lujo y más del 1% de las ventas de no lujo. Los compradores de vehículos de lujo están más dispuestos a pagar sobreprecios por los vehículos eléctricos que los compradores del mercado que no es de lujo. Según el Departamento de Finanzas, el Condado de Apulatsky tiene la mayor cantidad de vehículos eléctricos registrados en Arkansas. El Condado de Benton tiene el segundo mayor número y el Condado de Washington el tercero. Actualmente, 4,584 vehículos eléctricos y 34,332 híbridos están registrados en Arkansas y eso es un 53% más que los 2,997 vehículos eléctricos registrados a finales de mayo del 2022 y un 25% más que los 27,441 vehículos híbridos registrados en este momento. Superamos los 4,000 vehículos totalmente eléctricos a principios de este año. Si bien es ciertamente notable un aumento del 53% en vehículos totalmente eléctricos, los tres principales vehículos registrados en Arkansas siguen siendo camionetas Ford F-150, Chevrolet, Silverado y GMC Sierra. Tenemos alrededor de 2,8 millones de vehículos de pasajeros registrados en el estado y 38,916 de ellos son vehículos eléctricos o híbridos. ¿Y usted está listo para consumir menos gasolina?